Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego Grand Criminal Online Para aquel que no conozca este juego, es un juego al estilo del GTA V pero para móvil Y bueno pues, ha recibido una última actualización 0.38 Ya hace varias semanas que está disponible esta versión El juego de momento está en desarrollo, es una versión beta No vais a encontrar el juego en la Play Store Tan solo ha salido en algún país como Rusia, la India y tal vez algún otro país Ya que el juego es ruso y bueno pues está en desarrollo Todavía no lo vais a encontrar en la Play Store Pero sí que os podéis descargar el juego desde la TapTap, UpToDown, ApekaPure Desde las diferentes tiendas alternativas a la Play Store Para descargar juegos de móvil Bueno, el juego pues va mejorando Es un juego de mundo abierto que a mí personalmente me gusta este tipo de juegos Yo he jugado bastante a GTA V y bueno pues este juego es lo más parecido para móvil Por lo menos de momento está en desarrollo, le faltan muchas cosas Pero bueno, parece que va mejorando actualización a actualización Estamos en la actualización 0.38 Y bueno pues han incluido algunas cosas Algunos vestimentas nuevas Por ejemplo está aquí la cabeza de caballo esta Algunos gorros nuevos Está bien mirar ahí esta Esta no estaba antes La puedes comprar La careta esta de cerdo Esta sí que estaba Bueno, también han puesto pues chaquetas nuevas Vale Está bien, vale Van incluyendo cosas Pantalones Bueno, cortes de pelo Diferentes cortes de pelo Bueno, si vas con la careta no se ve Pero bueno pues Tiene diferentes cortes de pelo Diferentes colores, vale Está bien que van incluyendo cosas Trajes también Armas No sé cómo va el tema de las armas No sé si han incluido alguna arma nueva O algo Vale Pero Bueno, pinta bien Bastante completo en este aspecto Y luego el tema de los coches Van incluyendo algún vehículo nuevo Yo tengo Yo tengo Llevo este No, creo No, este Este es el que llevo yo Bueno, no sé No sé dónde está Ah, sí, mira Este que es una especie de Lamborghini Vale Aquí tiene otro nombre Ah Con el tema de copyright y tal Y bueno Pues tenemos aquí Diferentes vehículos Podemos pintar De diferentes colores Y bueno Ahora pues Os voy a mostrar Algunas de las cosas Que han incluido Nuevas en En el juego Este juego Es online Vale Pero también podemos jugar Solo, vale Al mundo abierto Vale No vamos libremente Por el mapa Cumpliendo misiones Y tal Pero jugamos solo Y el modo online Sería online Como no hay otros jugadores En el mismo En la misma partida Y luego tenemos el game server Que sería Pues bueno Para crear tus propias partidas Y jugar con amigos Vale Pero eso ya lo explicaré Próximamente Ya que el juego está muy verde Es una versión beta Temprana Estamos por la versión 0.38 Todavía le quedan Actualizaciones Y de mejorar el juego Y a ver si sale En la play store Vale Voy a echar una partida Y os voy a mostrar Algunas de las cosas Que han incluido nuevas En esta última versión Vale Pues aquí estamos En el centro comercial Este Y bueno Pues tenemos Diferentes tipos de cámara Vale Tenemos esta De media distancia Esta es la que yo Suelo utilizar Luego Hay otra Más lejana Vale Pero ya veo El múnico demasiado pequeño Vale La de cerca Tampoco me va mucho Esta Está bien Vale Es la que yo suelo utilizar Ya cada uno Eso va a gustos Y bueno Pues me voy a quitar de la pantalla Eso sí Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas al canal Y actives la campanita Para estar al corriente De los nuevos Video en play Video tutoriales Trucos y consejos Que vaya subiendo al canal De los mejores juegos Para dispositivos móviles Gran criminal online Promete bastante Es un juego Al estilo de GTA V Que seguramente guste bastante Lo que pasa Es que de momento El juego no está Terminado Y tampoco lo han lanzado Vale A nivel global Pero bueno Esto va pintando La vez mejor Vale Voy a quitarme la pantalla Vale Pues estoy aquí En el centro comercial este Y aquí Bueno Tenemos el tipo este Que te da misiones Aquí podemos ver Que hay un chaleco Pues va bien Llevar un chaleco Vale Ya tengo chaleco Así que no me hace falta Coger otro Y aquí podemos ver Que está el maletín este Que te va a Te dan algunos trabajos Vale Que realizar Para ganar algo de dinero Luego aquí tenemos Los servidores de juego Para jugar con amigos Está muy bien Las máquinas traga perra Ya lo mostré En un anterior vídeo Pues bueno Pues dan premios Vale Simplemente te dan Algunos premios Aquí pues bueno Hacemos una tirada Son 500 Y bueno Mira He tenido premio Pero tampoco he recuperado Lo de la tirada Me han dado Dos Trescientos Cuando yo me he gastado 500 Vale Aquí pues bueno El premio Es más jugoso Vale Son premios Pues más altos Ya que La tirada vale mil Y aquí pues serían Los premios más altos Vale Pero la tirada Ya son cuatro mil Vale Podemos conseguir Hasta 250 mil Y podemos conseguir También Uno de los mejores Coches del juego Vale Y bueno Que más Que más Bueno Una de las misiones Que han incluido En el juego Hace poco Con esta nueva Actualización Es la del robo De los cajeros Vale Vamos a correr Pero el muñeco Se cansa Vale Cuando se cansa Pues vuelve a ir Caminando Más despacito Vale Bueno Tenemos aquí Los cajeros estos Vale Que bueno Aunque le disparemos Pues no pasa nada Y aquí tenemos La misión esta Del robo Del cajero Vale Que es la que voy A realizar ahora Vale Pues bueno Pues Te señala Aquí el cajero Vas al cajero Parece que le pone Algo Al cajero Una bomba O algo Si Parece que es Un detonador O algo Y Robamos La caja Del Del dinero Vale Eso si Voy a coger Y poner El vehículo Porque ahora mismo Ya me está persiguiendo La policía Me monto en el coche Voy hacia Hacia la zona Que me está marcando Vale En el mapa Que por lo visto Es que es donde Tengo que ir Vale Vamos hacia allí Se me está complicando Se me está complicando Vamos a La cámara Venga Venga Que se me pasa el tiempo Han puesto Más difícil El juego También Ya que La gente Pues se pasaba Las misiones Con mucha facilidad Bueno Tengo que Venir aquí A este punto Vale Aquí me bajo Del carro Y tengo que aguantar A la policía Durante un rato Vale Un minuto Tengo que aguantar Aquí un minuto Hasta que Me dejan un coche Con el que huir Vale No puedo irme Con el mío No salgas de la zona No puedo salir De la zona Porque si no Se acaba la misión Vale Aquí Que no te maten Y aguantar Sin que te maten Ahí me he cargado Dos polis Aquí hay otro Nada Me quedan 25 segundos Vamos a ver Vale Recargo Venga Venga 15 segundos Miran Otro policía 7 segundos Estoy bastante tocado Ya Ya no tengo chaleco Ahora ya me han puesto Aquí un carro Ahora huyo con este carro Aunque no es muy bueno No corre mucho Pero bueno Tengo que huir con este carro Por lo que veo Y perder a la poli Vale Tengo que perder a la poli Con este carro Podría haber puesto Un carro mejor Pero me han puesto este Que no corre mucho A ver si logro escapar De la policía Bueno Tengo 50 de vida Tengo poca vida Tengo que perder a la policía Con esto Vamos a ver Si Me meto por aquí Porque me cae con este Trato de perder A la policía Parece que los estoy perdiendo Me meto por aquí A ver Ya está Vale Los he perdido Vale Estoy un poco tocado Voy a ver si puedo coger Y comerme una hamburguesa aquí Sin Salir de la misión Pues bien Estaba un poco tocado Y ahora Tengo que irme Donde me está indicando En el mapa Vale Tengo tiempo para llegar Está lejos Y voy a cumplir Esta misión Del robo de cagueros Y vale Por lo visto Tengo que llegar aquí Y aparcar de nuevo Vale Pues ya está Vale He cumplido la misión Muy bien Vale Y bueno Pues esa Era la misión Del robo de cagueros Pero la fácil Vale El modo fácil Luego hay otra aquí Que hay tres cajeros Vale Esta ya más difícil También el premio Es más mayor Vale Podemos ver que Bueno pues Nos dan más recompensa Vale Voy a intentar hacerlo Aunque esta ya más difícil Ya os digo que Cuesta más Ya me ha costado La primera Pues esta Imagínate No No sé si voy a coger Por aquí El carro Que ya tenerlo Preparado Aquí Para huir Vale Cojo esto Me voy a poner El lanzacohetes Para cargarme Mejor a la policía Vale A ver Con esto No puedo correr Ah sí Sí que puedo correr Bueno Vámonos Vale Ya me he tenido Que chocar Vámonos Cada vez más difícil Porque a ver Ya me vienen Con tres estrellas El nivel Más difícil Es la misma misión No sé si la voy a poder Cumplir Esta misión Han subido algo El nivel de dificultad Vale Al juego Porque es que La gente se ha pasado A las misiones Con mucha facilidad Mirar aquí Vale Buah Cuatro estrellas Que locos No sé si No creo que Podrás sobrevivir Vale Pero bueno Aquí estoy Bah Me han matado Me han agribillado Vale Bueno Esta misión Ya es más Más complicada Y bueno Ya habéis visto Una de las nuevas Misiones que han puesto Y hay alguna cosa más Pero bueno Ya en un próximo Gameplay Os traeré Más cosas De este juego Que está muy bien Voy a coger un chaleco Porque me quede Sin un chaleco Y bueno Pues esto es todo Espero Que te haya gustado El gameplay De hoy Ya sabes Que le puedes dar Un like al video Y suscribirte al canal Para ver El próximo video Gameplay De Grand Criminal Online U otro de los mejores juegos Para dispositivos Móvil Hasta otra